Estoy revisando en mi teléfono móvil, sí, en la última encuesta quise confirmar el dato, en el careo contra Andrés Manuel, Eruviela Vila Villegas le ganaría siendo el candidato del PRI a la presidencia de la República en el 18, seguramente se va a unir en ese momento el verde ecologista y panal, pero repito, el escenario de hace unos años es completamente distinto, había un muy poderoso gobernador, Enrique Peña Nieto, que salía a buscar la presidencia de la República, los aspirantes en aquel momento a la gubernatura mexiquense era Ernesto Némer, Alfredo del Mazo Maza, dicen que la entonces alcaldesa de Naucalpan, estaba Ricardo, ¿quién más? Luis Videgaray. Y Luis Videgaray, efectivamente, Luis Videgaray fue el primero que dijo no, él iría en la aventura del tema nacional con Enrique Peña Nieto, pero ahora, ¿cómo ven las cosas? Yo quisiera que habláramos, y repito, subrayo, festejo en la televisión pública, que habláramos de estas dos elecciones que se aproximan, Estado de México y en 17 y en 18 la presidencia de la República, Rafa. Gustavo, bien señalaste que son condiciones muy distintas. Completamente distintas. Muy distintas. Cuando Enrique Peña Nieto, hoy presidente de la República, llegó al gobierno del Estado de México, me tocó cubrir el acto previo aquí en un restaurante del Cabrito, de la autopista, y yo sentí que desde ese momento estaban perfilando a un futuro presidente de la República. Y el PRI trabajó por lo menos 10 años en la figura de Peña Nieto. Cuando era gobernador el último año, todo mundo sabíamos que iba a ser candidato a la presidencia, y todo mundo, o quizá un poquito menos los opositores, sabían que iba a ser presidente de México, no solamente candidato, hoy en el Estado de México y en Eruviel es, digamos, de los Eruviel Ávila, el gobernador de los que han, su trabajo lo ha llevado a que saque la cabeza, a que sobresalga, pero son condiciones bien distintas, no veo todavía... Económicas, políticas, sociales, internacionales, petroleras completamente distintas. Que además el presidente de la República, debemos decirlo, en sus tres años de gobierno, no ha tenido el desarrollo que muchos esperaban, muchos de los que fueron y le dieron el voto a él. Esto va a demeritar también, hablábamos en el corte, en la lucha del PRI, no va a ser tan holgado que pueda ratificarse en el poder. ¿Tú qué opinas, Pepe? Yo creo que en términos de elección será más complicada la elección presidencial en el 2018 que la de gobernador en el 2017. El problema del 2017 es para el PRI elegir a su candidato porque no hay una regla específica de dónde surjan los candidatos. Pero ahora es más sencillo, ¿no? Va a decidir el presidente de la República. ¿Quién lo establece? Nadie, pero el PRI tiene reglas no escritas. Es decir, pensar que en las elecciones del 2015 que acaban de pasar no palomeó, no instruyó, no sugirió, no impuso Enrique Peñaito a los candidatos, me parece, de principiantes políticos. Así es en el sistema político PRIista. Sí, pero estamos en esta circunstancia ante un gobernador, el Vila Vila fuerte, digo, así lo establecen las encuestas, así lo establece su propia condición política que se ha fortalecido en el gobierno. Recordemos cómo inició los antecedentes que se decían que se iba, que se queda. El Vila Vila fortalece un equipo propio, en las encuestas y en las evaluaciones del gobierno está mejor posicionado que el propio presidente Enrique Peña Nieto en el Estado de México en el que él gobernó. El Vila Vila es un personaje que es necesario y por eso crece en el PRI, porque si recordamos cómo está conformado el centro del país, un centro importante de votos, el PRI se ha perdido. El DF Miguel Ángel Mancero es un precandidato natural del PRD, Morelos lo perdió el PRI, Querétaro lo perdió el PRI, Moreno va, en Puebla Rafael Moreno va, Valle es una carta fuerte del Partido Elección Nacional y del propio PRD. Y a la presidencia, pues Lucía, claro. Entonces, si analicemos ese entorno, el Estado de México, pues, el gobernador Rubio Ávila Villegas representa una entidad con cerca de 10 millones de electores donde está rodeado por entidades gobernadas por la oposición. Tienes razón y además, segundo tu comentario, diciendo que ahora hay unos métodos fabulosos que son las encuestas. Es decir, el PRI tiene que ir con alguien que les garantice el triunfo. O sea, más allá de que si eres mi mejor amigo, mi cuate, mi compadre, mi amigo de la primaria, oye, tú no ganas. Entonces, discúlpame, te sacas el boleto de senador, por ejemplo, estoy inventando, pero tienen que ir con un personaje, dama o caballero, que les garantice el triunfo. Si entendí bien, para ti es más sencillo el Estado de México que la presidencial. Hablo desde el sillón del presidente de la República. Claro, sí. Te decía que el Estado de México, la elección de gobernador va a ser más fácil que la de presidencial. Y nada más, por un dato, el PRI va a enfrentar una elección presidencial muy complicada. ¿Por qué? Porque se enfrenta a un liderazgo social probado, que ha participado en dos elecciones, que las encuestas no lo daban como el favorito, recordemos... ¿Que es López Obrador? ...que estaba en tercer lugar ante López Obrador. ¿Qué era ese? ¿Por qué? Porque tiene un respaldo de un sector del pueblo... Aunque no tiene el voto de raza, ¿eh? Aunque no tiene el voto de raza. Nunca voté por él ni lo volveré a hacer. ...que no está conforme con la política económica, con la política de seguridad, y que lo observa realmente como una salida ante la problemática que se vive. Entonces, ante ahí se requieren personajes con historias, con no negras historias como... A ver, Polo, tú que todo lo sabes, ¿cómo ves las cosas para el 17 y el 18? Mira, tienes toda... y sí estoy comentando muy acertado. Es una decisión, debe ser pragmática, porque deben de imponer o deben de elegir a un candidato que les garantice el triunfo. Sí, no va a ser sencillo. Andrés Manuel López Obrador ya está en campaña como presidente nacional de Morena. Pues creo que rompió todos los candados. Él está promocionándose, lleva un paso adelante, está muy posicionada en las encuestas, pero hay que reconocer que el gobernador Herubiel Ávila es una persona que desde el foro de la Conferencia Nacional de Gobernadores está teniendo una plataforma importante mediática, está viajando a distintas partes del mundo, es conocido, se ven todos los medios informativos nacionales e internacionales. Más allá del tema Estado de México. Más allá del tema Estado de México, por supuesto, y eso también ha tenido afectos a nivel nacional con otros actores políticos. Creo que va por buen camino, hay que esperar a ver si es... Porque, por supuesto, no será un día de campo, tiene actores políticos importantes frente a él que cuentan, creo que, con mayor simpatía por parte del gobierno federal, pero esta decisión, reitero, debe ser pragmática, no es de amigos, es de quien garantice el triunfo. Bueno, y para concluir, creo que festejamos los cuatro que en la televisión pública podamos criticar, señalar, marcar errores, decir las debilidades, porque esa es nuestra obligación. Y qué bueno que usted participa en esta charla. Seguiremos recibiendo sus comentarios. A él les encargo que al salir los respondamos todos, hagamos un foro en redes sociales. Sígame, arroba Gustavo Rentería. ¿Tu Twitter? Arroba Paulo Espejel. ¿Tu Twitter? Arroba José Alan. Arroba Rafael Flores 69. Muy bien. Pues muchas gracias, señores. Buenas tardes, noches, y nos seguiremos viendo. Cuando haremos otro corte de caja, si les parece correcto, al iniciar el 2016. Gusto de saludarles. Gracias. Y le agradezco a usted su sintonía. Le quiero recordar que estamos aquí sábado a sábado en punto de las 22 horas, 10 de la noche, tiempo del Centro de la República, en este ya octavo año de actividades ininterrumpidas en el sistema de radio y televisión mexiquense. Yo soy Gustavo Rentería y lo invito, como siempre, a hacer mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Adiós. ¡Gracias! Y al amanecer ¡Gracias! La tengo en mi corazón todo lo que aprendí Por la enseñanza de mis padres de este gran país Al ver la sonrisa de una madre Que camina por sus calles Donde juegan sus niños Que vea a mi gente Y es mexiquense Por eso yo soy mexiquense Soy mexiquense y con orgullo vivo en este gran lugar Por eso yo Por eso yo Alegría